Música Al principio de noviembre Siempre en Aretha violento Y el que se acerque a la costa La marea de los muertos Al principio de noviembre Siempre en Aretha violento Y el que se acerque a la costa La marea de los muertos Y me dicen mi mamá Que la mandé con respeto Hoy que viene en un perfil Y el que se acerque a la costa La marea de los muertos Y me dicen mi mamá Que la mandé con respeto Y el que se acerque a la costa Que la buenas eğitivas Que la buena idea Y el que se acerque a la costa Y el que se acerque a la costa La marea de los muertos Y el que se acerque a la costa Que no se vea esta mujer, que no aparece el bebé que es muerto Y ya no hay nada, pero que si te atendió bien Se crema el padre o el amor Y es que se acerca la cosa, que no aparece el bebé Ya en la villa vencerá, todo se encuentra cero Que no está preparado, revientan ya los recuerdos Que no dicen los vigilantes, que ha habido un amor No se ha encontrado en la nación, amaneciendo los ojos Y ya no hay nada, pero que no aparece el bebé Y es que se acerca la cosa, que no aparece el bebé Me recuerda a mi mamá, que la trate con respeto Porque viene que es un vestido Porque viene nuestro tan centro ¡Arriba, grito de agua! ¡Arriba, grito de agua! ¡Arriba, grito de agua! Hoy está llorando, hoy está llorando, regresa a los cuentos Ya se vienen los canteños, ya vuelvo a mis hijos Y hoy está llorando, regresa a los cuentos Ya va a regar un viento, el trayecto recuerdo Regresa a los cuentos, hola a todos los pecadores Regresa a los cuentos, como me quiero, regresa a los cuentos Aquellos pecadores, mirando, regresa a los cuentos Que la madera es un pellejo, regresa a los cuentos Y hoy está llorando, regresa a los cuentos A todos los pecadores, mirando, regresa a los cuentos Hablando los malignitos, recuerdo Regresa a los cuentos, a todos los pecadores Regresa a los cuentos, los cuentos, el trayecto recuerdo Muchas gracias por ir Muchas gracias por ir Gracias.